Los días 7, 8 y 9 de nuestro proceso nos vamos a dedicar a un tema del pasado. Por supuesto, nuestro pasado está lleno de emociones positivas y negativas, de felicidad, de infelicitad, de alegría, de tristeza, de todo. Simplemente no sabemos que eso está aún con nosotros y que la parte negativa sigue estando activa y nos puede hacer daño, aunque conscientemente no lo sepamos. Vamos a hacernos una pregunta. ¿Estamos realmente contentos con lo que hemos conseguido hasta ahora, con la evolución, con el camino de vida? ¿Hay algo que te gustaría cambiar o hay historias que se repiten una y otra vez y que estás cansado de vivir y no entender el sentido de por qué la vida te ofrece esto? Quédate un rato con estas preguntas y contesta. Contéstate a ti mismo, guardando para ti la respuesta, pero dejando que al mismo tiempo tu campo y tu mente se abra para que desde tu interior y desde tu sabiduría interior puedas recibir una respuesta. El día de hoy es un día de cierre emocional, con momentos del pasado poniendo nuestra intención de dejar de repetir esas historias o dejar de copiar a nuestros ancestros en maneras de vivir, pensar que realmente ya no queremos. ¿Y cómo se puede hacer esto? Primero vamos a mirar nuestra vida y vamos a ver cuáles son las partes que nos gustaría descartar, cambiar o simplemente verlas de otra forma. A veces la gente me pregunta ¿por qué he de mirar las cosas pasadas que no me han gustado? ¿Por qué he de remover unos antiguos resentimientos? ¿Por qué tengo que entrar de nuevo en algo desagradable? Bueno, te diría que sería más fácil dejarlo debajo de los eventos históricos o no tocar los momentos desagradables. Es lo que hemos hecho casi siempre y la mayoría de las personas temen mirar el pasado justo porque no les gusta contactar o conectar con lo que a veces ha sacado lágrimas o han cedido sensaciones de dolor. Sin embargo, eso queda dentro y como si fuese un elemento que simplemente está escondido o es un programa como tantos otros en nuestro ordenador que aunque no veamos la manera y cómo funciona simplemente funciona en la parte de atrás. Por lo cual, ¿quieres que eso te siga haciendo daño o no? Esa es buena pregunta, así que hazte esta pregunta también. La forma más común existente es de huir, de esconderse, de ignorar, negar, llámalo por el nombre que tú quieras o intentar olvidar, simplemente ocupar nuestro tiempo para tratar de ser felices o cualquier otra cosa excepto mirar aquello que hace tiempo ha creado sufrimiento. Y eso es literalmente lo que no te ayuda. Esos momentos de impactos vividos en muchos casos han dado lugar a engramas en el cerebro que son unos programas, unos improntas físicas y que siguen existiendo ahí mientras que en el nivel emocional de la persona siga existiendo una sensación de dolor relativa a personas o eventos. Esos engramas se reactivan en contextos similares induciendo comportamientos parecidos vinculados a las mismas emociones negativas. La emoción no deseada sigue activa a nivel subconsciente y mientras no esté procesada, liberada, generará la manifestación de circunstancias afines a ella para que se reviva con el único propósito de que se limpie de alguna forma, se transcienda desprendiéndonos emocionalmente del pasado. Es por eso que a veces volvemos a vivir circunstancias parecidas a los padres y los hijos también nos copian o encontramos el mismo tipo de trabajo estresante o donde no me siento apreciado, por ejemplo o podemos tener relaciones de pareja en la que las parejas simplemente cambian solo de nombre pero tienen un comportamiento parecido el sentirse atacado de una cierta forma o considerar que existe mucha injusticia ahí fuera de mí y que todas las cosas me pasan a mí o con connotaciones de tipo hago las cosas mal, no sirvo para para poner algunos ejemplos entre miles y miles de situaciones una de las formas en la que solemos vivir es olvidando a nivel consciente lo sucedido otra es cuando estamos seguros que la situación forma parte del pasado y que no nos afecta más cuando, de hecho, la idea es que no nos permitimos reconectar con los sentimientos y nos quedamos a la superficie desconectados de la emoción y totalmente en un murmullo continuo mental otra es cuando seguimos en el dolor pero no sabemos qué hacer con ello y el último es cuando observamos el ego y con determinación decidimos mirar y sentir convencidos de que todo tiene solución y que esta solución empieza por uno mismo más allá de la emoción que rebrota por última vez fuera del victimismo el estado de sufrimiento se libera al dejarlo ir y de eso nos vamos a ocupar a lo largo de esos tres días la liberación es poner luz ahí donde no había es observar aquello que antes no se miraba e intervenir con la intención de que el pasado no afecte más ya no se huye se para y se observa con la claridad aferente de aceptarlo primero sin rechazo para así poder despedirlo la forma natural de finalización del proceso es conseguir y estar en un sentimiento profundo de paz interior es tan fácil o difícil como tú quieras hacerlo es aquello créetelo y lo podrás conseguir proponte por unos días dejar de pensar que no puedes que no eres capaz o que no entiendes posiblemente tu mente analítica se revoluciona y por mucho que vayas leyendo o escuchando te puede parecer un cuento irreal y sin sentido te sugiero que no lo analices solo hazlo y deja tu mente abierta a ver qué pasa el pasado pasado está lo único y lo más importante para tu libertad emocional es cambiar la perspectiva de cómo vives y sientes con respecto a aquello al pasado cuando sé que he alcanzado la liberación vamos a preguntarnos cuándo pues cuando simplemente sientes tranquilidad ante los hechos cuando no necesitas contarlo o emitir juicios cuando dejas de repetir historias en tu vida lo que anteriormente te ocurría con mucha frecuencia si alguien cuenta una y otra vez las historias pasadas que le presentan su verdad la persona está apegada a estas historias su energía se dirige hacia lo vivido y pide la recreación de lo mismo sabemos que ahí es donde ponemos nuestra atención ahí es donde realmente pedimos de alguna forma a través de la fuerza de nuestro sentimiento y pensamiento que se cree aquello que sentimos y pensamos la repetición continua da fuerza al cuento y atrapados en a lo mejor juicios o argumentos podemos arrastrar en el momento presente algo que pertenece al momento pasado el presente es puro el presente es genuino por lo cual es un lugar perfecto para una creación inocente y nueva deja de pensar que en el futuro puede pasarte algo parecido al pasado intenta crear de nuevo desde este momento puro el regocijarse en algo pasado al considerar que existen problemas bueno simplemente creará más problemas justificar el dolor es apegarse a él invitarlo a que se quede contigo es como poner más leña al fuego estás enganchado a lo mismo por lo cual en el futuro crearás lo mismo la idea de hoy es empezar a dejar de lado esos pensamientos repetitivos y tú tienes el poder de hacerlo y de desprenderte de aquello que realmente ya no quieres vivir el problema tiene que ver con el pasado y la consideración de que lo asignes solo al pasado dejando de sentirlo y pensarlo en el presente brinda la solución de una forma fácil no se trata de ignorancia ciega de no querer ver lo que pasa en el momento sin que tengas una comprensión profunda solo estoy hablando de la ley de manifestación deja de pensar que hay preocupación problemas, dificultades, bloqueos deja de compartir ese pasado que no te ha gustado con el mundo o pensar en lo mismo y repetirlo en tu mente crea desde cero instala en tu ordenador nuevo es decir en tu mente en el momento presente lo que eliges experimentar parece demasiado fácil y trivial hoy te invito a que dediques tiempo en revisar tu vida siéntate tranquilamente con tu diario con la intención de observar justo aquellos momentos o eventos que hubieses preferido no haber pasado por ellos nunca recuerda que para poder mejorar tu vida has de tener un deseo claro de cambiar algo dentro de ti no puedes hacer las cosas de la misma manera que los hacías ayer y pensar que vas a obtener cambios no se puede construir nada sólido sobre una base que no está sana tu resultado de mejora es proporcional a tu determinación de dejar ir el pasado no puedes actuar mantenerte igual y pretender que algo cambie todo empieza en ti es un trabajo de valientes lo que te pido que hagas pero sé que estás decidido en vivir de otra forma y para conseguirlo tu determinación constancia y compromiso son necesarios empieza con tu temprana infancia recordando a tu familia lugares, escuelas, profesores, amigos más tarde entornos profesionales pasa tiempo en esta revisión en un estado de relajamiento sin dejar la mente que tome poder y que aporte argumentos sobre los contextos vividos fuera de lo que serían juicios solo mira aquello que en su momento viviste desde el dolor rechazos, sentimientos de abandono de no formar parte de la familia o de un grupo violencia verbal o física soledad, tristeza injusticia, carencia resignación, falta de comunicación incomprensión pérdida de algún ser querido entre muchos otros date cuenta que tú no eres tus sentimientos ni tus pensamientos ya que estos pueden cambiar con frecuencia de un día a otro de un momento a otro por lo cual no te puedes identificar con ellos como ser sino simplemente estás experimentando un pensamiento estás experimentando un sentimiento y desde esta perspectiva podrás tener la capacidad de elegir un nuevo sentimiento y un nuevo pensamiento si me confundo con lo que experimento será difícil que cambie de estado no eres lo que has vivido no eres lo que sientes por lo cual eres capaz de desapegarte de ello ¿consideras que es posible dejar ir el dolor de la circunstancia? ¿estás preparado en dejarlo ir? ¿hay algo que te mantiene unido? ¿alguna ventaja que te mantenga en el dolor? si no, suéltalo cierra los ojos y observa cómo se aleja de ti cómo esta densidad que ha estado contigo se desprende de tu cuerpo dejándote libre y ligero dejándote en paz date tu tiempo en el proceso es tu oportunidad de soltar es tu elección de realmente vivir míralo y siéntelo de frente y déjalo ir es como una coraza que te quitas es un peso que dejas de llevar contigo también revisa las canciones tristes que cuentas las quejas o reproches cuestionalas y después simplemente deténlas despréndete de esas historias y no permitas que el pasado entre en el presente reconcíliate con esos elementos y ábrete a lo que es una nueva creación de tu vida libre y verdadera tu función no es sufrir sino ser feliz ¿qué te impide? ¿por qué te resistes? ¿es tan importante tener razón y dejar estas justificaciones que te coroen por dentro que vengan a tu cabeza una y otra vez o prefieres dejarlo ir como si fuera una nube que se desprende de ti poco a poco a medida que dejas que la sensación de paz y serenidad te inunde? Ayúdate de todos tus tus herramientas en ese proceso de libertad emocional de todas las formas y de toda tu imaginación observando como todo se desprende de ti y permite que toda tu sabiduría interna aflore y que te apoye en este proceso una vez lo has hecho pregúntate al final ¿hay cosas que ahora viviría desde otro lugar con otra visión? si es así enhorabuena esa es tu evolución ese es el cambio de tu visión a través del cual has cumplido parte de este propósito que tu alma tiene el crecimiento a tu nivel de conciencia de tu nivel de conciencia sin más un grandísimo abrazo y disfruta del proceso de tu nivel conciencia de tu nivel Gracias por ver el video.